Estamos aquí con Mara Abbott, dos veces ganadora del Tour del Chilo de Italia. La verdad que es un orgullo que estés en San Luis, estamos muy contentos. Les cuento a todos ustedes, los seguidores del YouTube del Tour Femenino de San Luis, que es una persona súper simpática que se quedó encantada de San Luis y un extra que tenemos unos días más acá festejando. Sí, claro. Bueno, Mara, ¿qué te pareció este Tour? ¿Cuáles son tus sensaciones? Este Tour es un maravilla. Yo al principio estaba muy emocionada de venir a Argentina por la primera vez porque he oído buenísimas cosas. Pero no solo es Argentina, no solo es San Luis. Es que este Tour en particular, la publicidad es increíble, la gente son increíbles y este Tour, yo veo este Tour como la empieza, el primer año de algo muy, muy especial porque el apoyo que tiene el Tour de la gente y el honor que el Tour le da a los corredores es más que ningún otro Tour que he visto y solo es el primer año. Bueno, Mara, no todos son felicidades. Si bien el equipo viene muy bien, tuvieron dificultades con Hanna. Bueno, Hanna la tenemos aquí. Si me puedes ayudar a traducir, tú que puedes hablar bien español. Hanna, bueno, venías ganando de punta a punta. ¿Y qué te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? You were the winner and then what? Like, you were amazing and then what happened? I crashed. No, yesterday I came down on the descent and, yeah, I tried to get back on and I had quite a bad gash on my knee and went to the hospital and I got stitches. Bueno, ella se cayó en la descenza ayer y intenta reunir con el grupo, pero el día es muy, es muy mala y no se puede ir y tenía que ir al hospital. Hanna, puedes saludar, este es el YouTube oficial de la página y te lo pueden estar viendo en tu casa. ¿Puedes saludar a toda tu familia y decir que estás bien? Um, wait, you can say, you can say to, this is the website from the tour of San Luis. Oh. So you can say hi to your family and say to everybody you are okay. Oh, hey mama, dad. Yeah, I'm okay. I rang them today and they know I'm okay. So, yeah, they're just battered and bruised, but I'll live. Muchas gracias, Hannah. Estamos muy orgullosos de que estés aquí en el tour. Bueno, será para la próxima. We are so happy. We say congratulations. Thank you so much. We are so happy for you to be here and probably in a year, which is very lucky. Gracias, Mara. Mejor, mejor, mejor que visto.